La mayoría, por no decir prácticamente la totalidad de los pacientes, siempre se preguntan ¿qué tipo de aparato puedo escoger? Y la verdad es que es una ventaja poder escoger el aparato. ¿Por qué? Porque la ortodoncia invisible últimamente está llegando a unos niveles de calidad, resultados y tiempo de tratamiento prácticamente igual a lo que es la técnica convencional. Es cierto que la técnica convencional todavía se sigue usando, es una técnica que lleva más de 100 años de historia y tiene un camino largo todavía de recorrido, es decir, la ortodoncia convencional es completamente válida y con ella conseguimos resultados que están muy demostrados. Lo que pasa es que la técnica de ortodoncia invisible cada vez tiene más adeptos por su comodidad, por su estética, lógicamente, por su ahorro en urgencias, en venir a la consulta por otros problemas y la técnica de ortodoncia invisible realmente está funcionando muy bien, siempre y cuando tengan el punto principal que es el de la colaboración. La ortodoncia invisible, la totalidad de los casos ya son alineadores transparentes, que es la técnica quizás que es más cómoda, más estética, mejor adaptación, da menos problemas, menos urgencias. Es una técnica un pelín más cara que lo que es la ortodoncia convencional porque es una técnica customizada, está hecha a medida de cada paciente. El paciente pues tiene que tomarse unas impresiones o un escaneo intraoral de la boca y este escaneo lo que hacemos es enviarlo a la técnica de ortodoncia invisible que se escoja, ya bien sea lingual o ya bien sea Invisalign o alineadores transparentes y con ellos confeccionamos el tratamiento individualizado por el paciente con unos resultados prácticamente garantizados, lo mismo que tendríamos con una técnica convencional. Gracias.